Y aquí en San Diego continúan las muestras de solidaridad con Ucrania. Así es, decenas de personas han visitado una pastelería, esta es de una migrante ucraniana, luego de que ella anunciara en sus redes sociales que un porcentaje de las ventas serán donadas precisamente para el país en conflicto. Yasmín Cherif nos tiene la historia. Para Daria, hornear pasteles ahora también significa salvar vidas. Cuando mi padre me envió un mensaje, la guerra se empezó. Inmediatamente después de enterarse que la guerra había comenzado en su ciudad natal, Daria Nadar, originaria de Kiev, Ucrania, decidió destinar un porcentaje de las ventas de su pastelería en San Diego para apoyar a los civiles y militares de su país. Tan solo en un par de días y gracias a la respuesta de la comunidad, la pastelería Oh My Cake ha logrado recaudar mil dólares, dinero que ya ha sido depositado en la cuenta bancaria nacional de Ucrania. Está excelente y así como un mundo, un pueblo, un planeta, pues es para que nos apoyemos todos. Es lindo ayudar y no habíamos tenido la oportunidad porque estábamos trabajando. Pero para Daria no solo se trata de dinero. Esta recaudación también busca crear conciencia sobre el impacto que este conflicto ha traído para miles de familias ucranianas, incluyendo la suya. Aunque ha estado en contacto todos los días con sus padres, hermanas y amigos, la preocupación de saber que la vida de sus seres queridos corre peligro no la ha dejado dormir. Y para aprovechar las noches de insomnio, se ha dedicado a hornear sin parar para mantener sus estantes llenos y listos para sus clientes. La unión de la comunidad ha hecho que sus ventas se tripliquen en los últimos días. Pero sin importar el cansancio, está feliz de poder ser el medio para que más personas envíen su granito de arena. Daria aseguró que continuará trabajando horas extras mientras sea necesario para seguir enviando ayuda a su país. Para Noticias Univisión San Diego, Yasmín Sherif.